Bueno señores, ahí está la víctima, número 72 del bastardo. Ya hablé con Leo en los cero y me dio tremenda risa porque él es un socio mío que yo conozco. Vean la pintica ahí, es una pichoncita. Se le botó ella y el hermanito de nido, dos pichones azules, que fue el otro pichón que se tiró. El bastardo los trajo, los remolcó a los dos para acá. En la 67 avenida y la 40 calle se le botaron los pichones estos. Y lo cogió el bastardo aquí en la 82 y la Coragüey. Ya hablé con Leo y es un consorte mío y mañana que lo va a venir a recoger sin ninguna multa. Que yo no creo en nada de eso. Es una pichona pero bueno. Buchera adentro señores, 72. Bye bye, nos fuimos.